vamos arriba recuerda suscribirse a nuestro canal de youtube importantísimo que usted forma parte de nuestra comunidad agradecido también con toda la gente que ya lo ha hecho suscríbase activa la campanita de notificaciones y no hay mucha molestia porque eso es gratis usted puede también por compartir nuestros live nuestro compro nuestro contenido con toda su gente a través del facebook a través de instagram a través de cualquier plataforma digital usted solamente tiene que darle abajo aquí abajo de la transmisión a compartir paquete y se lo comparte a cualquiera que también pueda entrar en el análisis o en el concepto que nosotros trabajamos de la música urbana mire muchachos aparte de la tiradera dominicana que tenemos como ser la para y lápiz consciente ustedes saben que hubo un tiempo en la música urbana internacional que habían dos exponentes que eran los reyes de las tiraderas y quizás de las indiferencias a través de la música y hablo específicamente de don omar y dari yankee después de que ya nosotros por ejemplo la semana pasada habíamos hablado de que el día 6 don omar iba a ser un agente libre que ya iba a ser un artista sin ningún tipo de ataduras a ninguna compañía en específico en este fin de semana él publicó a través de sus redes sociales pues un post con con la cara de un mono donde de con de con si de king con donde él expresaba algo que tuviera que tuviese que ver louis como con una tiradera yo vi esa película no yo es precisamente de eso es muy dura película él puso como ahora te toca conmigo te dije que antes de lo que pensabas tendrías que volver a ver esa mirada que tú tanto conoces antes de que todo comience a cambiar violentamente te acuerdas de mí tu artista favorito eso para quién yo no sé porque el archinemigo de toda la vida de don omar ha sido dari yankee y yo no creo que está en esa posición todavía está a esta hora pero pero te doy te doy una análisis breve yo estoy conociendo un poquito esa historia la forma más rápida de cómo don omar volver al juego es haciendo una tiraderita con dari yankee una guerrita con dari yankee porque la guerra con dari yankee y don omar históricamente como tú dijiste ahorita es la más seguida es la más por decirlo así aclamada por el pueblo por los fanáticos o sea era una vaina tú escuchar a don omar una tiradera y dari yankee del otro lado y un verso por aquí en tal álbum de don omar y en otro verso de dari yankee también era algo bastante interesante que ellos trataron de hacer algo ahí en puerto rico se llamaba el cara a cara de kingdom el reino que solamente pudieron realizar varios conciertos ahí en puerto rico y no se pudo cerrar de la manera que se quería por la condición de don omar de la de la disquera de la disquera machete music que luego prácticamente de ocho años claribel don omar vuelve a ser agente libre o más creo ahora es más fácil verdad él puede tirarse con cualquiera louis ahora mismo no no yo no creo que don omar se ponga a tirarse con cualquiera que le baja raya eso le baja raya eso es lo mismo que la piplico yo le puedo tirar cualquiera al cherry cherry le respondió pero qué pero qué hace eso que te baja raya como rapero si mira te voy a decir algo ahora mismo don omar es una leyenda si don omar es una leyenda viva en la música urbana reggaetón verdad y a él no le sale ni le luce no de que comenzar una guerra no espere a que uno de ellos pero si le tiraron amén usted responde sino pero yo sé que él va a tirar su granito de arena de quién lo pica en ese sentido pero me imagino que le va a tirar a las grandes figuras de la música urbana porque sólo que le va a dar a don omar realmente el poder nuevamente y que él me imagino también que se va a mantener grabando con la nueva generación con anuel con el mismo alfa quizá con los bad bonnie con jolly bueno jolly randy no de la nueva y con suna que quizás no sé por qué han existido ciertos chipeos entre sun y don omar pero fuera bueno y fuera duro también interesante escuchar a don omar y a don omar y a osuna en una canción clara sí muy duro sí porque tú sabes que el tono de voz de osuna cuando tú lo combinas con una agresiva como la como es la de don omar creo que la 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 fórmula fuese perfecta es por ejemplo como cuando osuna canta con wisin sí que el que le es muy factible se siente bien y es realmente con por por la agresividad que tienen estos exponentes a la dulzura que envuelve pues osuna con 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 su voz también con su forma de hacer música con jay balvin también esos colores de don omar eso alambada de brasil que él hacía antes montar a ella un bad bonnie una cosa así maluma también hay muchos artistas muchos artistas que están dentro me imagino también de esa proyección de don omar con uno que él no puede dejar de grabar aunque sea una canción es con tego calderón tiene que traer a tego de nuevo bandolero no un bandolero no un formato diferente un bandolero no hasta algo comercial un bandolero no porque si te das cuenta la combinación don omar y tego funciona a la gente le gusta me entiende si puede ser lo que sea puede ser lo que sea no tiene que ser un tema bandolero a pesar de que ese tema se convirtió en un himno inolvidable tú me entiendes entonces la combinación don omar y tego te funciona como quien como wisin y andel alexis y fido me entiendes yo creo que él viene mucho aquí a república dominicana a grabar con par de los muchachos porque hay par de cosas pendientes que que se quedaron ahí en carpeta por la misma situación de que él no podía no quería entrar en darle ese beneficio esa esa monetización a la compañía por ejemplo se habló un momento esporádicamente don omar y el mayor se habló me acuerdo una vez sí sí se habló también que yo sé que funcionaría mucho también el mismo alfa con él mucho de aquí mucho yo me imagino que el alfa aprovecha verdad las coyunturas que tiene los contactos como es uno de los artistas que ahora mismo internacionalmente está mejor aquí en el país y que ahora el don omar está libre a lo mejor puede puede darse esa colaboración me gustaría mucho alfa farruco don omar el flu en una playa de miami una pregunta que tengo tengo una incógnita dígale cómo se llegó a realizar el negocio para colaborar con amenazas en desierto me imagino que eso fue una un favor por la misma razón de que venimos explicando don omar no estaba en condiciones pero pero una de las primeras personas en trabajar con don omar así en el manejo y en el trato fue alex gárgolas que también está trabajando de la mano con 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 rimas entertainment que uno de los representantes de rimas que también pertenece al proyecto de amenazas y me imagino que eso fue como como algún acuerdo un acuerdo no un favor mira vamos con la obra cuenta muchacho tú sabes yo me voy a encargar de pagar todo el vídeo la promoción todo para meter mano que por aquí don omar quizá le gustó también el tema y lo apoyó porque don omar no es una persona tampoco tan así tan mala tan tan errada sino que el mismo ser tan inaccesible exactamente el mismo funcionamiento quizá de la industria fue que hizo que don omar cambiara que viera el negocio de otra manera yo te voy a decir algo lo es nosotros que estamos aquí vemos como la gente a veces se maneja dentro de la industria y la y eso mismo te daña la misma industria te daña a veces a que el egocentrismo a que la como la falta de que la gente pueda pueda llegarte fácil la misma industria hace que tú seas así y es porque hay mucha gente en el camino que te troncha te mete el pie te cerrucha el palo te mete tu cuchillo por la espalda y tú te quedas seco si tú no te mueves eso es así pero vamos a esperar que trae don omar me imagino que los colores que don omar posee realmente van a funcionar como le ha funcionado durante muchísimo tiempo y más en la actualidad que ya hay una generación que está trabajando con la calidad que en un momento don omar trabajaba porque don omar siempre ha sido un artista de calidad don omar no es un loquito que va a montar en este tema montando no no pero te dejo mal va o tiene que ser una buena organizada una vaina que valga la pena porque el tipo tiene ciertos estándares tú es y dentro muchachos de la generación nueva como lo menciona manuel ozuna barboni y balvin ya tienen ese estándar esos estándares también para poder colaborar con don omar